Quiero tener que poner la orden para que todo el mundo haya hecho comida, porque aquí lo que hay es mucho miserable, buscando problemas. Óiganme, es penoso. Hubo un desorden tan grande que la puerta principal del Palacio de Deportes la rompieron. ¿Por qué la rompieron? Porque no hubo un control. Aparentemente como que hubo un aparataje. Y que me perdonen si alguien se siente ofendido con eso. Y que me perdonen si alguien se siente ofendido con eso.